Hola, hola, ¿cómo han estado? Espero que muy bien, ¿qué creen que vamos a hacer hoy? Vamos a hacer trocitos de cerdo entapado de olla con unas deliciosas papitas. Miren, pues, primero que nada, pues, mis trocitos de cerdo no crean que están tan pequeños, están grandecitos. Y, pues, yo los voy a partir. Primero que nada, lo que voy a hacer es, pues, empezar a partirlos al tamaño que yo quiero. Ustedes ya poniéndoles su gusto y su estilo, si ustedes los quieren grandes, pues, déjenlos grandes. Yo sí los voy a hacer en pedacitos pequeños. A mí siempre me gusta hacerlos en pedacitos más pequeños. Y ahí poniéndole toque personal, los voy a picar todo así. Y en cuanto termine, pues, voy a picar, miren, 3 jitomates, 3 dientitos de ajo y 2 cebolla. 2 cebollitas, ya ahí toque personal, como ustedes quieran. Si quieren 2 cebollitas o menos, que sus jitomatitos estén bien maduros, también los voy a picar. Y, pues, ya que terminé, ya terminé de picar mis trocitos, yo le voy a poner adobo. Con el mío sabor pimienta, ustedes ya del que utilicen. Y lo único que va a hacer, como si lo saláramos, así. Todo bien vamos a salarlo, bien saladito, así. Así los vamos a dejar ya saladitos. Y, pues, de ahí, miren, ya tengo una cacerola precalentada. Yo le puse 3 cucharitas de aceite. Ya ustedes decidan si quieren 3, un poquito más. Ya saben, entre más grasita lleven o manteca, pues, más mejor. Pero ahí ya poniéndole su gusto y su estilo. De ahí ya tengo mi cebolla picada, mis 3 dientes de ajo, lo incorporamos. Y de ahí, pues, le empezamos a mover, miren, así. Y de ahí, ¿qué hice? Miren, pues, yo aquí agarré mis chiles guajillos. Tengo 8 chiles guajillos, ya los tengo desvenados, lavaditos, como pueden ver. Ya los llevé a lavar. Y le voy a poner 2. Yo solamente le voy a poner 2 de árbol para lo picante. Ya están lavaditos, desvenados, listos para incorporar. También lo incorporamos. Son 8. Porque el mío no es tantísimo lo que voy a hacer. Pues, ahí dependiendo. Y también incorporan su jitomate que tienen picadito. Sus 3 jitomates, así. Que se empiece ahí a dorar, a hacer una mezclita, así, miren. Así. Y que le vamos a poner a esta mezclita, miren. Ahí les vamos a dejar. Yo le voy a poner tantita pimienta, lo que agarren con 2 deditos. Y comino. Puse al revés. Ahorita aquí va la pimienta, ya puse el comino. Y tantito también. Esto es orégano molido, nada más lo que agarren con 2 deditos es poquito. ¿Y qué le vamos a poner? Aquí otra vez vamos a sazonarlo. Yo con el mismo que estoy utilizando lo voy a sazonar. Y pues ahí. Ahí lo vamos a dejar que se esté dorando por unos 5 minutos, así, miren. Aquí hay que dejarlo que se dore. Y pues lo dejan unos 4 o 5 minutitos. Ustedes lo que revisan, más que nada, que su jitomate ya esté así. Que es lo importante. El jitomate que ya suerte todo su colorcito. Es lo único. Y pues de ahí, a incorporar nuestros trocitos. Ya les dije, como ustedes quieran, los trocitos de grandes. Y pues ahí hay que mezclarlo bien. Bastantito bien. Ahí todo lo revolvemos para que se mezclen, se puede decir, los saborcitos. Y que es lo único que vamos a hacer. Y pues hay que probar. Está bueno de sal. Y no le ponen sal o más nuestro adobo. Yo no le puse tanto comino y pimienta porque este sabor comino y pimienta. Yo al mío como que le falta poquito, le voy a poner un poquito más. Y lo revuelvo. Y lo revuelvo. Y que es lo único que vamos a hacer. Lo único que voy a hacer es incorporar dos tacitas de agua. Aquí está la otra tacita de agua. Lo revuelven bien. Aquí lo pueden volver a probar de salecita. Si le falta, le pueden agregar. Y pues, ¿qué le voy a poner? Yo lo único que le voy a poner son unas hojitas de laurel. Y ahora sí lo tapamos y a dejarlo que se coza. Nuestras papas todavía no las vamos a incorporar. Porque esto tarda bastante en cocer. Yo lo voy a dejar aquí 40 minutos antes de venirlo a checar para incorporar nuestras papas. Ahí lo dejamos que hierva. Y pues al mío ya pasaron casi 40 minutos. Pasaron 38 y miren, ya está así. Porque yo al mío lo puse a fuego más o menos fuertecito. Y que es lo único que vamos a hacer. Las mías son papitas pequeñitas. No son las papas normales. Estas son de las chiquititas. Yo las veo nomás las tengo lavaditas. Lo único que voy a hacer es incorporarlo. No se les olvide probar lo que esté bueno de sal. Aquí todo este proceso fue tapado. Y aquí ya le bajan a fuego más lento. Ya si ustedes, así miren, así. Si ustedes quieren partir sus papitas, pues las parten. Mi carne ya casi está cocidita. Todavía no muy bien, pero le falta miel. Entonces ahí ya va a fuego lento. Lo vuelven a tapar. Otra chiquitita ahí de sal para que les quede rico. Y lo dejan para que se cosa con sus papitas. Y si no tienen papitas pequeñas, pues apartan de las grandes, pedacitos chiquitos y se las ponen. Y pues miren, después de 25 minutos con nuestras papitas, el mío ya está listo. Miren, así, así de rico va a quedar. Este tapadito de olla lo hacemos, yo lo hago de cerdo, lo hago también a veces de res y a veces de pollo. Y pues miren, así quedará. Después estaremos compartiendo las otras recetas y a servirlo. Miren, ya ustedes, si quieren más, este, que quede con más caldito, pues hay que ponerle a la hora. Hay que ponerle más agüita después, pero empiecen con dos tacitas. Y pues yo lo estuve viniendo a mover, no crean que no, mientras estuvo. Ya si ustedes no quieren tanta así, tanta papita como yo, pues pónganle menos. A mí sí se me hace buena idea así con bastante papita. Y lo vamos a servir. Y pues nada, así quedará este delicioso platito. Miren, su papita solamente van y la pica. Luego se miren, están cociditas. Por si se animan a hacerlo, miren así. Están súper cociditas. Y si no, ya les dije, pongan la papa entera. Y si no, pues ya saben, ponle tu gusto y tu estilo. Si no quieres tanta papa, a mí se me hace buena idea. Y después estaremos compartiendo los otros. Y ya sabes, cuídate y hasta la próxima.